El mundo entero El mundo entero El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprarlo, creeré Que el cariño verdadero Que el cariño verdadero Ni se compra ni se vende La patria me quiso marinero Y yo le di sincero La flor de mi querer Con flechas clavo mi fantasía La luz de un nuevo día Comienza a florecer Y es la espuma del mar de mi sueño Que en un beso de luna y de sal Y las olas con son de guitarra Me llevan al mundo Mi viejo cantar Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprarlo, creeré El cariño verdadero El cariño verdadero Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Está inscribiendo El cariño verdadero El cariño verdadero El cariño ¿Le Perdtopunni